y continuamos inmediatamente después de haber matado a fate continuamos con esta siguiente misión sigue la senda vamos a buscar al sheriff este es el bunker de fate es un bunker muy acogedor digamos con muchas flores con mucho pastito nada que ver con el bunker anterior que fuimos al de John Seed este bunker nada que ver pero en realidad es lo que estamos viendo estamos muy drogados y estamos viendo cualquier cosa y escuchamos a Joseph Seed todos son visiones o al menos casi todo no distinguimos que es una visión y que es real vamos a seguir buscando estamos buscando al mismísimo sheriff que fue secuestrado estos no sé si son reales o si son producto de mi imaginación por las dudas hay que tirarla todo y acá está el sheriff el antidopi no lo pasa no tengo mucho tiempo novato el gozo debes destruirlo debes darte prisa bueno este vamos rápido porque el tiempo apremia no sé que estoy haciendo acá mirándolo no sé qué estoy haciendo acá mirándolo no sé qué estoy haciendo acá mirándolo no sé qué estoy haciendo acá mirándolo no queda tiempo ya se ahorca ahora mismo en realidad ya está ahí esperamos demasiado creo yo vamos a apurarnos lo dejamos ahí pero acá no podemos entrar no hay forma tenemos que ir directamente no sé aquí en realidad vamos a seguir ese punto el punto indicado vamos a ir hacia ahí por acá parece que no por arriba vamos a ir por arriba eso es una visión también es lo malo que tiene esta parte no sé qué es real qué es una visión tenemos que dispararla todo seguimos abriendo puertas acá tenemos enemigos no sé qué me espera acá así que vamos a avanzar con un poquito nada más de cuidado acá tengo mi guato favorito ya tenemos dos menos allá hay otro hay que tener cuidado está en alerta ya han detectado algo raro ya me vieron ahora sí vamos a hacer relajo me están disparando mal lugar para ponerse me han pegado toma mejor así no vamos a buscar un lugar para cubrirme un poco mejor me estaban rodeando ya ya me voy a vengar de ese que me pegó a ver a dónde voy hay acá acá es una buena hola acá sí estoy a cubierto ya me han visto igual pero acá tengo un mejor ángulo me tiraron una granada acá tenemos la primera válvula para cerrar y vamos a hacerlo en total son unas cinco vamos a seguir buscándolas entre más rápido las cerremos más rápido vamos a terminar me están matando a tiros acá hay otra pero hay mucho tiroteo acá hay demasiados santitos todavía tenemos que eliminar unos cuantos más para poder tranquilamente cerrar estas válvulas centrales esta es la mejor forma creo a ver así un poco más de paz está todo más tranquilo vamos por esta segunda válvula tenemos tres más todavía ahí viene el más vamos por la siguiente acá está la otra tercer válvula allá hay otra cuarta solo me queda una con cuidado que no me vayan a matar ahora acá está la quinta bueno ahora sí están las cinco a ver por ahí vienen santitos vamos a matarlos bien hecho novato lo siento colega pero tengo que salir de aquí por culpa del gozo no veo bien pero como no te ibas a holcar bueno vamos allá allá tenemos que ir tenemos que esperar que el sheriff nos hablara pero hay santitos allá así que con cuidado ahora me dice destruye las bombas centrales tenemos que seguir esto todavía no termina estoy medio acorralado acá no puedo salir bien apenas me arrimo me disparan a ver cómo salgo de esta ahí me están viendo me están disparando seguramente hay un frango tirador voy a tener que ir por abajo a ver si así puedo hay un frango tirador ahí al menos no me dejaba avanzar así me puedo colgar por acá ya me han visto de vuelta a ver si por acá puedo meterme bien tengo poca munición definitivamente es un frango tirador estoy disparando a cualquier lado ya no estoy pudiendo ingresar bien me tiro para cubrirme a ver si les puedo entrar acá ahí están prácticamente sin munición vamos por acá entonces medio complicada esa última parte a ver ahora qué nos espera escucho voces de santitos ahí parece que me que me están mirando tenemos más enemigos cerca ahí tenemos el primero tenemos tres bombas centrales ahora y estoy corto de munición y vi que ahí hay munición así que vamos a tomar todo lo que pueda y vuelvo a mi querida M60 me encanta esta arma siempre la uso desde el Farke IV que la vengo usando en el Farke Primal no porque todavía no se había inventado pero esta arma es mi favorita a ver ahora eso es medio peligroso hay que pasar por abajo ahí pero tengo enemigos a la vista aquí con cuidado esto nunca falla por abajo destruí la primera bomba casi sin darme cuenta así como si nada vamos a seguir esta parece que fuera la segunda esa no ahí abajo a ver cómo la puedo destruir parece que sí que fuera eso a ver toca hacerla explotar seguramente disparándole no no sirve a ver ahí tenemos un tanque ahí tenemos un tanque tanque rojo ahora sí sigamos camino el camino indicado es por acá zona de gozo acá tengo munición más munición qué oportuno esto no sé bien cuánto le falta de esta misión a ver acá a ver no no acá no puedo seguir me falta una bomba todavía me emocioné y quería seguir pero me falta una bomba todavía allá está vamos a hacer que explote ahora sí vámonos de acá bueno me cociné ahí fue la emoción del momento más enemigos los aires reuniré a los supervivientes si te veo fuera buena suerte mirá Jerry pude escapar cuando lo dejé estaba con la soga al cuello literalmente y ahora ya se escapó un fenómeno era todo teatro muchos enemigos muchísimos enemigos ahí menos mal que pudimos cargar la munición disparé mal ahí disparé muy mal acá tengo poco espacio parece que ahora sí ¿no? despejé un poco tengo que dar toda esta vuelta casi me cocino ahí hay fuego por todas partes está a punto de explotar este bunker y otra vez me como el fuego otra puerta más no termina más esto es un laberinto no salimos más de acá a ver así ¿no? tiene que estar muy cerca la salida la salida debe estar muy cerca más munición más enemigos falta mucho para salir de acá a cubierto nuevamente complicado me quedo a cubierto no sé cuántos enemigos habrá a ver ahora ahora parece que sí salimos puede ser ¿será verdad? no, todavía no bueno, sigue habiendo más cosas más puertas no encuentro la salida todavía está que explota todo esto ahí al fin al fin salimos costó muchísimo encontrar la salida pero haciendo un resumen de esto no liberamos al sheriff el sheriff estaba con la soga al cuello se liberó solo nosotros lo único que hicimos era hacer explotar el bunker nada más no hicimos otra cosa pero con esto terminamos esta región de fate acá tenemos una visión de la cárcel del condado de Hope parece muy distinta a lo que es en la realidad ¿no? pero todos a salvo el sheriff salió por cuenta de él no sé la verdad cómo hizo pero pudo salir y acá pudimos terminar con todo lo que es la parte de fate ahora voy a ver cómo sigue esta historia y luego a Joseph Seed llorando por la pérdida de fate estás hecho un asco sí porque es como me siento necesitas ayuda para entrar ni hablar me apañaré creía que no lo conseguirías hoy ha salvado a mucha gente novato no lo olvides ¡eh! necesito ayuda me voy durante un tiempo antes de que llegaras perdí la esperanza no veía la salida pero nos has guiado y ha muerto mucha gente buena pero los que estamos aquí seguimos vivos por ti me haces sentir orgulloso ahora busca al hijoputa de Joseph Seed llévalo ante la justicia o ponlo a criar malvas es una orden agente se ha abierto un sello mi face mi face no fue la primera en llevar ese nombre pero sí la más devota como muchos vino a mí confusa rota sola sola deposité mi fe en ella y se volvió angelical perfecta y esos pecadores nos la han arrebatado la fe es lo que nos mantiene unidos sin ella estamos perdidos así que no debemos perderla aquellos que intenten herirnos sufrirán Joseph Seed se aguantó las lágrimas y con esto terminamos en la región de Fate nos falta mudarnos hacia la región de Jacob joven si tienes una tienda cerca deberías pasarte hay nuevos juguetes que podrían interesarte y y ¡Gracias!